Hay un enfrentamiento en las redes y en los programas de ellos entre Grace Castro y Andreina Bravo, ambas son sus ex. Grace le dijo a Andreina que le faltaba un poco más capacidad para expresarse y Andreina le dijo que era una pena que la enemiga más grande de una mujer es otra mujer. Ese enfrentamiento se dice que viene a raíz de que tú fuiste la manzana del disco entre las dos. O sea, honestamente eso como que se viene diciendo desde hace bastante tiempo, se habla desde el combate, desde el reality en el que estuvimos, como que hubo esa discordia. Siempre ellas como que no se llevan, ahorita lo que dicen entre ellas, no sé por qué surgió esto, pero sí, ciertamente siempre ha habido un rosa ahí entre ellas. O sea, honestamente, primero en el reality, pues primero se dio una relación entre Grace y mi persona, pero con Andreina siempre nos hemos llevado bien. Desde que entramos al reality, nuestra conexión era súper chévere de amistad. O sea, es que ya lo mío con Grace ya terminó por cuestiones naturales, ya nos separamos y al tiempo, porque no fue ahí mismo, sino que al tiempo ya pues la relación con Andreina ya de amistad se fue como que fortaleciendo un poquito más. Y ya nos fuimos conociendo un poco más y ya pues ya empezamos con la relación. Yo creo que ellas nunca han sido amigas, amigas. Siempre hubo cordialidad, pero nunca fueron como que hay amiguis, como que nunca se trataron tan bien, creo yo. Si tocaría a ti ser juez y parte, ¿aquí qué pollerías? ¿Lo que dice Andreina o lo que dice Grace? Cada quien tiene sus fuertes. En este caso, Andreina, ella misma yo creo que en su momento lo ha dicho, que ella de repente ahorita, no sé, ahorita de seguro ha mejorado muchas cosas en lo artístico, en lo personal. Pero ella siempre ha dicho que ella de repente esa parte de la comunicación, esa parte tal vez de expresarse no le ha salido tan fácil. No es porque no sepa, no es porque sea ignorante, sino que de repente hay gente que le fluye más de repente de la comunicación. En este caso, Grace creo que tiene más tiempo siendo presentadora y tal vez ha tenido más la oportunidad de practicar en ese aspecto. Pero así mismo Grace también tiene sus efectos que puede que Andreina no los tenga. Son mis ex, pongámoslo de esa manera, pero yo no creo que por esa razón ellas se tengan que llevar mal. Ellas pueden ser amigas tranquilamente, pueden conversar. Hola, mira, estas son mis diferencias, esto no me gusta, esto sí, esa. Entonces yo creo que si ellas conversan, todo estaría bien, porque son dos personas buenas, son dos profesionales. Pero tú sí eres amiga de las dos. No, no. Y bueno, ¿ustedes qué opinan del caso de Carlos Lira con Andreina y con Grace? Definitivamente, alguna vez lo dijo Grace, que primero fue lunes que martes. Si bien es una relación de hace tiempo, que esto ya pasó, que ya cada uno tiene su pareja por otros lados. Yo considero que sí es un poco incómodo que dos ex, que dos ex sean amigas. Dos ex del mismo varón, por supuesto, sean amigas. Yo considero que eso sí, nadie las puede obligar a ser amigas. Y así, así funcionan, así son las cosas. Lo que sí que ambas han quedado un poco enemistadas, porque de hecho, cada quien se lanza una punta. O sea, cada quien se lanza sus puntas dentro de... De algún momento, un comentario en las redes, ¿no? Tal como lo dije ahí, en algún momento la una la culpó a otra de no tener la locuosidad, la capacidad de hablar correctamente. Al otro día yo que estaba un poquito... Un poquito... Que la enemiga de una mujer siempre es otra mujer. Ustedes... Una pregunta para ustedes, para todas las amas de casa, para todas las señoras, para todas las jóvenes que nos están mirando ahorita. ¿Ustedes podrían ser amigas de una ex de su pareja? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Considero que es difícil. Personalmente lo digo yo, en caso de los varones. Yo no podría ser amigo de alguien que haya sido expareja de alguna pareja mía. O sea, lo saludaría políticamente, pero amigos no. Amigos no, nada que... Ustedes decían que es lo que pasa en esto. Lo que sí que esto ha traído mucha cola, porque aparentemente Carlos Lira dice que sí es amigo de Grace, pero que ya con la idea no es tan amigo. En todo caso, recordemos que ellos inclusive formaban parte de un grupo musical. ¿Se acuerdan? Eran muy pegados. Pero sí pasa. Ustedes decidan entonces si están... Si usted puede ser amiga de su mejor... De una ex o no. En caso de los varones también. En caso de los vayabaya también. Ustedes decían, ¿ya? Yo se voy a esperar aquí para ver sus comentarios y emitir también los míos. Y le contó para ustedes... ¡Revas que es uno! ¡Jeje!